El video hecho me encantó, me encantaría poder ver un detrás de escenas de ellos ahí sentados hablando de cómo quieren cantarlo, de cómo, me encantó cuando él hizo así y la voz hizo así con él me encantó ese pedazo, porque Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, hoy les traigo una reacción de Abel Pintos esta vez junto a Mari Granados, que no la conozco, por lo que pude ver en su canal, es un canal bastante pequeño comparado con la plataforma de Abel, Desconectados, yo sé que dije que iba a hacer otra reacción primero Abel tengo en mis planes, déjenme lo veo, creo que se llama La Llave La Llave o Sueños Dorados, déjenme saber cuál de los dos quieren que reaccionemos primero pero cuando iba a reaccionar a nuestros dos videos, dije, encontré este, dije, veamos esta canción que es mucho más nueva así que, otro tema para apoyar a los nuevos talentos, nuevas personas, aunque no sé qué tan nueva sea la verdad es que yo no la conozco, así que lo siento si no es tan nueva pero vamos a ello, Desconectados yo me daría una paliza de mil feriados, con una sobredosis de veranos, y con un mate dulce entre las manos tocando mi guitarra, solo así, leyendo un libro al filo de la chimenea que bella voz iluminando el cuarto con dos velas, imaginándote la noche entera, durmiendo en mi cadera solo así, solo así, podría ser quien soy en realidad solo así, solo así, podría con tu amor hacerle frente a un huracán solo así, luchando cual fijote frente al viento solo así, flameando libertad como argumento daría lo que sea me gusta bastante la canción, sencilla, se ve que, ¿cómo se dice? se siente la tranquilidad, se siente la naturalidad al escribirla lo otro que me pone a pensar viendo el video es ¿cuántas veces un artista debe cambiar la letra? o ve su canción, ¿no? y dice, ¡ay! esta palabra como que no cuadra muy bien ¿cuántas veces lo cambiarán, no? me gustaría saberlo creo que también debe variar dependiendo del artista dependiendo de que, como le gusta escribir, ¿no? interesante, es interesante me encanta todo esto me gusta como los artistas piensan como otras personas piensan, ¿no? porque todos pensamos tan diferente pero la misma vez como que hay similitudes yo me daría una paliza de mil demonios firmando de antemano firmando de antemano un petitorio que no me den un peso del tesoro mientras me den dos alas ahora sí un metro de esperanza bajo este cielo un pedazo de mundo para sentirme dueño darar mi fe y cosechar mis sueños daría lo que sea solo así solo así podría ser quien soy en realidad solo así solo así podría ser quien soy en realidad uff que cosa tan profunda, ¿no? no me mató me, me, me solo así podría con tu amor hacerle frente a un lacan solo así luchando cual quijote frente al viento solo así flameando libertad como argumento daría lo que sea huyendo el amanecer huyendo arriba de un tren y el celular y el cerebro desconectados solo así podría ser quien soy en realidad solo así solo así podría con tu amor hacerle frente a un lacan solo así luchando cual quijote frente al viento solo así flameando libertad como argumento daría lo que sea huyendo arriba de un tren huyendo arriba de un tren y el celular y el cerebro desconectados amé la canción amé el video sencillísimamente el video hecho me encantó me encantaría poder ver un detrás de escenas de ellos ahí sentados hablando de cómo quieren cantarlo de cómo me encantó cuando él hizo así y la voz hizo así con él me encantó ese pedazo porque se sintió como él lo pensó y salió como él lo pensó no sé me encantaría ver una charla de ellos dos mientras estaban haciendo la canción mientras pensaban cómo deberían cantar este pedazo cómo debería sentirlo el oyente me fascinó la verdad que me encantó es que él traduce arte arte sí no sé cómo decirlo mejor pero él es arte él traduce todo eso con una canción tan sencilla ¿no? digámoslo así porque a veces estas canciones no son tan sencillas como se ven pero lo hace ver tan natural me encanta la verdad que yo soy de otro nivel otro nivel ¿qué es lo que quería decir? quería decir algo con lo de desconectados que estamos vivimos en un mundo tan fuerte con el celular con todas las redes sociales que no nunca nos desconectamos y cuando nos desconectamos estamos como nerviosos de por qué no podemos coger el celular ver lo que pasa en Facebook en Instagram en TikTok y todas estas vainas nos dañan el cerebro estamos tan adictivos la verdad que a veces trato de pensar cómo era la vida antes a ello y es difícil acordarnos aunque también puede ser porque también soy muy joven ¿no? pero hay que desconectarnos más y vivir un poquitico más así nada espero que estén muy muy bien muchas gracias por estar aquí nos vemos en el siguiente video déjenme saber cuál quieren que haga la siguiente se los prometo que lo voy a hacer chao chao Gracias.